FIGHT FOR SPOON Yo soy Kane y pégale un churri que emprendió en fuego al oponente y también a los dos pizzas y hamburgues Por mi madre Rucha que si vienes con 360 pesos puedes inscribirte con 300 Esto incluye trago de cortesía y con los 60 completas para que te comas algo Nunca jugar con hambre o estómago a dar mucha vuelta ¿La haría? ¡Ah! Blanca no se acepta a menores pero se abre mucha churri tirando spinning bear cake ¡Ja, ja! Soy Vicer Adiós hijo en español ¡Nos vemos allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!